Porque ya dentro de la primavera cualquiera puede tener flores, plantas, cualquier tipo de plantas aromáticas incluso y algunas como estas que nos ofrenden en Fronda, Majada, Onda, donde... ¡Estos son claveles! Son claveles, son variedades de claveles, un poco diferentes, son un poco más pequeñitas, valen para todo tipo de jardín, tanto grande como pequeño, terrazas, la podemos tener en cualquier lugar, ¿vale? Por 9,95, por 10 euros. Aquí abajo estoy viendo la que es una de las más conocidas de la primavera, el geranio. Los geranios, los conocemos todos, pero nosotros también tenemos otras variedades de geranios como, por ejemplo, el grandiflora, que son este tipo de geranio con este colorido tan interesante, varios tonos y es una planta súper resistente para sol... Este también nos lo podemos llevar aunque no tengamos un jardín en casa. Una maceta pequeña para una terraza lo podemos poner sin ningún problema, además súper resistente. A ver si sabéis cómo se llama este otro geranio que tenemos por aquí. Es un geranio también curioso, este... Sí, son los mismos que están allí, solo que varían la... Eso te iba a decir, pero este de aquí no, este es un geranio muy característico. Sí, aquí tenemos geranios que se llaman randis, son muy compactos, flores más pequeñitas y... Este le llaman en Andalucía geranio chino. Sí, también, en cada sitio le llaman de una forma, pero vamos, que sí que son súper, súper interesantes también. Más de 2.000 variedades diferentes de plantas las que nos podemos encontrar aquí, como por ejemplo las calas, una de las más vendidas. Es una planta que se vuelve a llevar mucho, ¿vale? Es una planta clásica de toda la vida en el jardín. Pues ahora yo animo a la gente a que venga, a que compre esas calas tan bonitas que se pueden utilizar en jardín de sombra. Es también interesante que no por tener sombra no podemos tener flores. Entre lo más vendido también, las petunias. Petunias, planta colgante con mucho colorido, las calibrachoas que son un poquito más pequeñas. Fíjate que colgante, la bandera de España prácticamente. Totalmente. Y esta de aquí, que es la hortensia. Las hortensias, que es una planta también que se puede poner en sombra, son muy agradecidas, dan mucha floración. Y algo muy madrileño de cara ya a que llega el chotis, el chotis madrileño como siempre, son los claveles. Los claveles, que además nosotros tenemos en particular que tenemos una variedad infinita de colores, de texturas. ¿Desde qué precios se puede encontrar la gente esto? De 2,95 tenéis el clavel que queréis. Bueno, esta es una propuesta que os hacemos en cuanto a flores. Pero, ¿qué pasa si queremos nuestro propio huerto en casa? Que también incluso podemos conseguir plantas aromáticas y algunas como por ejemplo la tomatera, ¿verdad? Podemos tener nuestra propia mata de tomates en nuestro piso, en el centro. Totalmente, porque son plantas que se adaptan muy bien a macetas, las podemos plantar sin ningún problema. Girasoles también, estoy viendo por aquí. Culinar siempre algo de huerta aromática y culinaria, es decir, para ensaladas, para hacer guisos, siempre tener macetas tanto en interior de casa como fuera. Y esto, el limonero, que además me parece súper curioso, en vertical, ¿esto lo podemos tener en cualquier lado? Esto se puede tener en un balcón también, es un limonero en espaldera y como veréis está cargado de limonero. Y es aún fresco, ¿de verdad puedo coger uno? Sí, se puede coger. Bueno, acabo de tirar un limón, me cojo el otro. También naranjos, aquí hay bugambillas, tenéis prácticamente de todo. Sí. Que ya estamos en primavera, que ya podemos disfrutar de todas las plantas y también tener en casa, sin necesidad de tener un jardín o de tener un chalet, sino a nuestro propio... Me han ganado el fron de Majada Onda y aquí estamos encantados de aprenderle. Las flores que podemos tener en casa. Qué bonitas son las flores. No solo en primavera, ya han oído, durante todo el año. Bueno, ahora van a ver lo que se puede hacer por un euro, ¿eh? Porque hace 20 años Humana abrió su primera tienda en Madrid y allí estuvieron las cámaras de Madrid. Esto lo van a ver, contando, ahí está nuestro compañero Santiago, está contando cómo darle una segunda vida a la ropa usada, un reciclaje que hace posible... ¡Dios mío! ¿Cómo sacáis ese? Sí, bueno, pues estás igual 20 años después de que te quejas. Bueno, con esa segunda vida de la ropa, pues se ponen en marcha programas de cooperación y ayuda social. Bueno, pues 20 años después volvemos a una de esas tiendas Humana y atención, porque les decía yo, fíjense, que para celebrar este aniversario vamos a descubrir lo que se puede hacer con un euro, porque todo está a un euro, César. Se pueden hacer muchas cosas por un euro. ¿Qué tal, Isma Emilio? Muy buenas tardes. Es que hace 20 años, un día como hoy, esta tienda se inauguraba y fijaos la cantidad de gente que hay ahora mismo comprando. Muy buenas tardes. Yo quiero saber cuántas prendas os está llevando. ¿Cuántas prendas os está llevando usted? Yo por ahora dos. ¿Dos solamente? Bueno, aquí he visto señoras con bastantes bolsas, ¿eh? Sí, sí, bastantes. Voy a hablar con Conchi. Conchi, ¿dónde está Conchi? Que está colocando los trajes de flamenca. Vente conmigo, Conchi. Es que ellos tienen el remate de invierno, ahora que está todo al 40%, y además, durante esta tarde, desde las 7 hasta las 10 de la noche, está todo al 40%. Un 40% de descuento. Bueno, estamos viendo que la tienda está llena de gente. Llenísimo. Desde primera hora de la mañana la tenemos llena. ¿Qué es lo que más compran un día como hoy, cuando es vuestro aniversario? Pues de todo. Se hacen conjuntos, vestidos. Hoy se están llevando mucho farolay, como tú decías, y ahora veranito. Ya se están llevando veranito. ¿Y a un euro? Bueno, quiero saber, ¿qué me puedo poner yo por un euro, por dos o por muy poquito? ¿Vamos a hacer algún estilismo? Ahora mismo, además, tenemos todo con un 40% de descuento. Como te digo, verás qué baratito te voy a tener. Tengo aquí, mira. Mira, hemos seleccionado unas prendas para chico y para chica. Esta americana, que te va a quedar ideal. Que estaba a 17,99. Y ahora tiene un 40%. Otro 40% de descuento. Para tu camiseta de Superman te queda bien. Y esta camisa, que marca 7,99. Y ahora tiene, pues, otro 40%. Y esta me la puedo poner con Superman, ¿verdad? Con Superman, claro. Mira, de paso los colores que están bonitos. Lo veo, lo veo. Dame también cosas para chicas. Bueno, para chicas lo tenemos todo. A ver. Estilitos. Muy mono. Mira, este está 5,99. Que se te queda prácticamente en 2,50. 2,50. Y este de 10, el 40. Se te quedan en 5,99. Pues maravilloso. Maravilloso, ¿verdad? Y tenemos zapatos, tenemos de todo. Estamos en el Paseo de las Delicias número 25. Mírame algo, César. 55, eso, 55. Un 40%. Ahora te miro yo cualquier cosita, te mando una fotito al WhatsApp y te digo, ¿te gusta o no te gusta? Y por un euro el que hay. Muchas gracias, Conchi. Pero es que fíjate lo que he encontrado yo. Hace 20 años abrí esta tienda. Pues hace 20 años, ese primer día, había una clienta que se llamaba Gladys. Y gracias al trabajo de investigación de este programa, esto sí que es una exclusiva mundial. Estaba Gladys. Y Gladys, el primer día comprando, estaba aquí. Y que, por cierto, le tocó la tómbola ese día. Sí, me ha tocado. Porque estaban abriendo. Estaba Pili y muchas compañeras de ellas. Pues me han dicho, oye, que estamos enamorando esto. Y pusieron la tómbola. ¿Y te tocó? Y me tocó a mí la sexta. Y 20 años comprando en la tienda. Sí. ¿Qué estabas mirando, hija de mi vida? Ah, no, para aquí, para ver qué precios tienen. ¿Qué precios tienen? ¿Cuánto te sueles gastar tú más o menos al mes? Que me han dicho las dependiendas que cada vez que pasas por aquí dices... Más de 30 euros al mes y 40 y hasta 50. Que se gasta mucho en la tienda. Vamos a ver si es cierto. No sé si es cierto. Es cierto. Es cliente habitual. Cliente habitual. Hace muchos años. Aquí, por ejemplo, lo que me decía Gladys, por 30 o 40 euros, ¿cuántas cosas te puedes comprar? Pues te voy a llevar, a lo mejor depende, pues 10 prendas, 6 prendas, depende un poco. Muchísimas gracias. Y va a preguntar a alguien que... Mira, esta señora también tiene lo suyo, 20 o 30 prendas. No, no abras, no abras. Hola. Buenas. Que te veo. Hola. A la de este probador, ¿cuántas prendas te estás probando? 6. ¿Cuántas? 6. 6 prendas. ¿Y te quedan bien? No, todas no. Todas no le quedan bien, pero bueno, son los probadores, ya que elija ella la que quiera. Voy a buscarte alguna cosita, Inma, yo me quedo por aquí dando la vuelta. Venga, luego me lo mandas por WhatsApp. Busca, busca. Busca y hablando de buscar, si ustedes están buscando empleo, pues aquí tienen dos opciones. Se buscan 10 dependientes para la cadena rodilla. Buscan perfiles con capacidad para trabajar, que les guste el sector de la hostelería. Otra oferta de trabajo, 25 teleoperadores para una empresa de energía. Tienen que tener experiencia previa en un call center o haber sido comercial de ventas. Toda la información sobre estas ofertas y muchas más en www.telemadrid.es barra madrid trabaja, el programa de Onda Madrid, que todos los días entre las 3 y las 4 les ofrece más ofertas. Tú eres de Tres Cantos, ¿no? Yo soy de Tres Cantos, tricantino. Mi sobrina fue la primera niña que nació en Tres Cantos. ¿En serio? En serio, tiene hasta una placa. Fíjate, y es que hace 28 años ya, bueno, que cumple Tres Cantos, que celebra su independencia de Colmenar Viejo y lo ha hecho con una comida por todo lo alto. Han repartido más de 2.000 raciones, ¡qué hambre! De cocido y las casas regionales han sido las que han puesto la nota folclórica a este día. Entrecante, baile y muchísima comida, Tres Cantos celebra su 28 aniversario de la independencia de Colmenar Viejo. ¡Qué bonito baila, ¿y de dónde sois? Pues somos de la Casa de Castilla y León de Tres Cantos, de las distintas provincias. Paco, madre mía, qué perul tan grande de cocido. ¿Aquí nadie se va a quedar sin comer? Hoy no se queda a nadie sin comer. ¿Qué le has hecho al cocido? ¿Veo garbanzos, tocinos, zanahoria, carne? El cocido lleva 20 kilos de chorizo, 20 kilos de panceta, 20 kilos de espinazo, 20 kilos de codillo. Os habéis colado al olor del cocido. Toma, ¿y quién no se para aquí con este pedazo de cocido que nos han hecho aquí en Tres Cantos, el ayuntamiento? ¡Codidito madrileño! ¡Qué bonito te lo hablo aquí! ¡Qué es lo que se lleva ahora! Paco, así cocinar es mucho mejor, más divertido. Y sale riquísimo. En este momento se acaba de abrir la fila para que la gente comience a recoger los garbanzos y lo que yo no veo es el fin de la cola. ¿Qué es lo importante de este día en Tres Cantos? Que nos juntamos los amigos. Yo pensé que celebraba la independencia de Colmenar Viejo. También. ¿Cuántos? Pasas y os invitamos a un onquesito, un vinito, aunque aquí nos invitan. Así encantado yo, ¿eh? ¿Eh? ¿Verdad? Hoy hay que reventar porque es el día de la independencia y entonces hay que ser... No, independencia, separación de Tres Cantos. ¡Y viva este cocido y viva Tres Cantos! A ustedes no les hace falta de nada, que si patatas, queso, aceitunas, anchoas... Ya a ver, bueno, ¿qué vas a hacerle? Pues en la vida sí, hemos llegado a estar haz, pues hay que aprovecharla. Y disfrutarla. ¡Hombre! ¿Cuánto vale todo esto? Tres euros. ¿Solamente tres euritos? Nada más. La bebida se paga aparte. Tengo una mala noticia que darle. No, pues no me la des. Es que quedan solamente 20 raciones de cocido. No creo. Oye, estáis más a gusto que en un resort a to confort de Benidorm, ¿eh? No dudes, no dudes. La mejor ciudad del mundo. La mejor. Pues qué bien se la han pasado en Tres Cantos, ¿eh? La que han organizado. Un beso a todas las tricantinas y tricantinos. Un año me tocó todo.